Seguramente escuchaste hablar de Zumba, este programa de entrenamiento físico que nació en Colombia y ya es un fenómeno mundial. Zumba mezcla baile con ejercicios. El objetivo de esta práctica es tonificar y quemar grasas, un entrenamiento ideal para esta época del año. Nosotros estuvimos con el instructor de Zumba, Hugo Mendieta, que nos da todos los detalles para practicar este deporte que es ideal para las vacaciones. Zumba La Zumba Gracias por estar aquí presente por la nota Ruta Urbana y a vos, Flor, por estar aquí presente. Gracias a vos por recibirnos. Contanos para la gente que no sabe qué es Zumba. Zumba es un programa de entrenamiento físico número uno en el mundo que mezcla baile y ejercicio. Su éxito se debe a que es algo fácil, realmente funciona y lo mejor es que es divertido. Contame, ¿quién puede hacer Zumba? Zumba está destinado para que todo el mundo lo pueda hacer, ya que no es una clase de baile, o sea que aquella persona que no sabe bailar puede venir, o aquella persona que sabe bailar tranquilamente puede venir acá porque acá no se buscan bailarines, porque como te repito, no es una clase de baile, sino que es un programa de fitness, es para hacer ejercicio disfrazado con baile. Bueno, contame, hay distintas modalidades en Zumba, sé que estás dando AquaZumba. Contale a la gente qué otras opciones hay para probar. Bien, Zumba tiene diferentes ramas, tiene diferentes objetivos también. Tienes AquaZumba, yo soy instructor también certificado de AquaZumba. Tienes Zumba Gol, para gente mayor, también soy instructor de Zumba Gol, que muy prontito se viene. Zumba Gol es un programa muy bonito porque está diseñado para aquellas personas que no encuentran un espacio para hacer ejercicio. ¿Quiénes son esas personas? Personas mayores, personas con alguna discapacidad tal vez, con capacidades diferentes, personas embarazadas. Y algo muy bonito que me tocó vivir cuando hice la capacitación es que Zumba Gol está diseñado para personas en silla de ruedas. Así que es un bonito programa para aquellas personas. Así que muy prontito se va a venir, lo vamos a hacer. Falta algunos detalles nada más. Entonces aquellas personas que tengan a alguien en la casa tal vez, alguna persona mayor que no encuentre un lugar, tenga problemas musculares tal vez, o problemas óseos, o como te decía, problemas que no puedan caminar, que estén en silla de ruedas y quieran poner un poquito de sabor a su vida, Zumba está diseñado para aquellas personas. Después hay Zumba para niños también, que bueno, eso todavía no lo tengo, que se llama Zumba Kids, Zumba Toning y muy prontito también, yo creo que en febrero ya vamos a traer Zumba Sentado, que es trabajo en sillas, que está muy bueno. Bueno, estuviste el fin de semana en Chile con el creador de Zumba, nada más y nada menos. Contanos cómo fue esa experiencia. Realmente fue increíble, fue maravilloso estar con Beto Pérez, que es el creador de todo esto. Lo pueden googlear y buscar quién es Beto y es una persona increíble, maravillosa. Beto es el que dio origen a todo este fenómeno Zumba, hace ya más o menos 10 años, él es colombiano y poderlo verlo en vivo fue sensacional. Realmente fue un festival hermoso, donde había artistas internacionales, cantantes de Zumba, eran 12.000 personas bailando, realmente fue maravilloso y te llena de energía. Y el día lunes, que era solamente para instructores certificados, fue la academia de Zumba, donde tenías clases personales con Beto, clases personales con otros instructores también muy importantes que acompañan a Beto en todas sus giras. Y realmente fue una experiencia muy enriquecedora y más allá de disfrutar todo eso, realmente te dieron muchas herramientas para trabajar. Bueno, Hugo, la verdad, gracias por la nota, las clases son increíbles, yo vengo, sos un gran profe. Invitar a toda la gente que venga a probar tus clases y a disfrutar de la Zumba. Bueno, le invito a todo, a todo el mundo que venga a participar de una clase. Zumba está destinado para todo tipo de personas, como le dije, más allá de la parte física, que está buenísimo cuidar nuestro cuerpo. Es muy importante, algo que a mí me gusta mucho recargar es la parte emocional, la parte psicológica de las personas. Muchas personas vienen acá por Zumba por hacer ejercicio y después terminan viniendo porque se desconectan de todo el mundo, que a veces es complicado el estrés, el trabajo. Vienen acá y es una hora donde pueden ser ellos mismos, disfrutar y divertirse. Realmente Zumba es eso, eso toda una comunidad, una familia que se forma. Acá no importa nada porque todos somos una familia zumbera, donde viene a bailar y a pasarla bien y sobre todo a hacer ejercicio y sobre todo, como digo, siempre a ponerle un poquito de sabor a su vida. Así que están todos invitados, para mí va a ser un gustazo tenerlos acá. Así que bueno, son bienvenidos y muchas gracias Flor, a tu compañero y a Ruto Urbana por hacerme la nota. Gracias.